¡Muy buenas tardes! A los representantes de las 22 parroquias de Caracas que están aquí para ayudarnos a instrumentar este territorio de paz. Además, nosotros decimos, como dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, cero tolerancia frente a los intolerantes. No tendremos tolerancia con los intolerantes, con los violentos, con los que discriminan, con los racistas, con los que cierran vías públicas, los que dañan el patrimonio que le pertenece a todas las caraqueñas y a todos los caraqueños. Destrozaron el Parque Carabobo y anunciamos que este miércoles iniciamos los trabajos de restauración integral de todo el Parque Carabobo. ¡Fíjense! ¡Fíjense! Este tipo de publicaciones que tienen que ver con un plan orquestado. Ya salieron los dueños del plan ayer. Ya salió, se quitó la careta otra vez el gobierno norteamericano y reconoce de forma tácita que están involucrados en el golpe de Estado continuado que estos sectores violentos están protagonizando. Este tipo de cosas, de daño del patrimonio, de nuestras patrullas, de daño de instalaciones como las instalaciones bancarias en el este de Caracas, de cierre de calles, de daño a las personas, a los pacientes que están en un vehículo y que necesitan llegar a una institución de salud, no la vamos a permitir en la ciudad de Caracas. Porque la verdadera intención es sembrar angustia y desestabilización para, de algún modo, sembrar sus intenciones de violencia. Acompañado, por supuesto, de la más brutal manipulación mediática que se haya visto en mucho tiempo. Fíjense esto. Una manifestación en Grecia. Entonces dicen que ocurrió en la ciudad de Caracas el 12 de febrero. Aquí dicen que hubo una gran cadena humana en el Estado Táchira. Esto pasó en Cataluña, España. Tienen que haber hecho una gran cadena humana desde Cataluña, caminar sobre las aguas, como nuestro Señor Jesucristo, y llegar al Estado Táchira. Aquí señalan que están golpeando a una señora en una manifestación en la ciudad de Caracas. Esto ocurrió en Grecia. Si algo ha caracterizado a las fuerzas del orden público y caracteriza a la administración del orden público en la Revolución Bolivariana y en el gobierno de Nicolás Maduro, es que no se recurre a expedientes violentos como ocurría así en la Cuarta República, donde la maldad y la violencia eran gobierno y eran Estado. Ahora, la maldad y la violencia están intentando hacerse con el gobierno. Nosotros insistimos, declaramos y decretamos a Caracas como territorio de paz. Quiero sí recomendarles este libro de una pensadora, que además es una pensadora que es considerada por los sectores de la derecha internacional, que escribió este libro, que escribió este libro, Eichmann en Jerusalén, refiriéndose al juicio de este personero nazi que coordinó el exterminio de miles y miles de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella dice y concluye que no se necesita de una maldad especial para recurrir a crímenes atroces. Que basta con que no se tenga conciencia, que basta con que no se tenga raciocinio. Esa es la intención de los golpistas. Tratar de eliminar el estado de conciencia de algunas personas. Por ejemplo, ese joven que le dijo vieja loca a una señora, porque estaba llena de angustia, porque su familiar estaba en un estado grave de salud. Es un vehículo que no pudo avanzar porque había barricadas y estaba encerrada en las calles. Perdónenme, pero eso no lo vamos a permitir aquí en el municipio bolivariano Libertadores. En consecuencia, queremos anunciar que se toman de forma pacífica, con cultura, con deporte, con nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, con nuestros cultores. Todos los espacios públicos de la ciudad de Caracas a partir de este momento. Hoy, a la 1pm, tenemos un concierto en la Plaza Lleguibarra. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes en la Plaza Venezuela, en un concierto por la paz, por la vida, por el futuro. Mantendremos tomadas con actividades permanentes, culturales, deportivas, las plazas Bolívar de las 22 parroquias, la Plaza Bolívar de Caracas, la Plaza Miranda, la Plaza Madariaga, la Plaza Bolívar de Caricuado, la Plaza Bolívar de Antímano, la Plaza Bolívar de Macarao, la Plaza Bolívar del Valle. Para eso, hemos recuperado tantas plazas, para que sean ocupadas por la alegría, por la paz, por el deporte. Y en consecuencia, no vamos a permitir que el odio se desplace por nuestra ciudad. No lo vamos a permitir. Ni vamos a permitir que estén intentando incitar y crear eventos violentos. Y para eso, contamos con ustedes. Por eso, yo quería que en esta rueda de prensa estuviera el Ejército de la Paz, todos nuestros consejos comunales, todas nuestras comunas en construcción, nuestros cultores, los trabajadores de la alcaldía que fueron agredidos el 12 de febrero, los trabajadores de Fundacaracas, en la sede de Fundacaracas, que está al lado de la Fiscalía General de la República, los trabajadores del gobierno del Distrito Capital, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Reconstrucción de la Gran Caracas, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, todos, junto al pueblo, a tomar Caracas para la paz. Voy a firmar el Decreto Número 281, que reza sí. Artículo 1. Se declara el municipio bolivariano libertador como zona de paz y libre de fascismo, donde prevalecerá la armonía, la concordia, la conciliación, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, siendo un espacio para la concertación de ideas en el marco del respeto a los derechos, en lucha por alcanzar el socialismo bolivariano, traducido como el camino a la paz, a la vida, a la alegría y al amor, orientados por los ideales bolivarianos y el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Con mucho gusto, contestaremos las preguntas a que viene el lugar. Buenas tardes. En primera oportunidad de preguntas, Jessica González, de Venezolana de Televisión. Hola, Jessica, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida a dos temas. ¿Cuánto tiempo sería el periodo de duración de este decreto? Bueno, muchas gracias. La primera sería, ¿en cuánto tiempo sería la duración de este decreto? Y de igual forma entendemos que en la alcaldía del municipio libertador corresponden también entonces otros municipios hermanos que son los que se han visto entonces también afectados y que no han tenido pronunciamiento entonces por su alcalde. ¿Cómo ustedes podrían entonces contribuir también para que esta paz que se está decretando aquí en libertador arrope a los otros municipios? Fíjese. Fíjese. Hace unas dos semanas, en una de las tantas iniciativas para la paz que ha emprendido nuestro presidente Nicolás Maduro, yo participé en un programa de televisión donde estaba un alcalde de la derecha venezolana. Y allí dije que el problema era la compulsión que tenían algunos sectores de la derecha venezolana de siempre recurrir a las vías de la violencia, a las vías de la desestabilización y a las vías del odio, que ojalá esta vez no ocurriera. Lamentablemente no me equivoqué. El que calla otorga. Es inaceptable que haya alcaldes que tienen una responsabilidad sobre sus municipios y que no hagan valer esa responsabilidad porque sucumben al chantaje de la violencia de los fascistas. No puede ser que cierren calles. No puede ser que rodeen instituciones de salud, de servicios públicos, que hayan intentado quemar y agredir unidades de transporte público con pasajeros y trabajadores dentro de esas unidades, gente del pueblo, sobre todo el pueblo pobre, que es la que se desplaza por nuestros modernísimos autobuses del Metrobús. No puede ser que agreden instituciones bancarias. ¿Qué le han hecho a estos jóvenes fascistas? ¿Qué le han hecho el Banco de Venezuela o el Banco Provincial o cualquier entidad bancaria? Los cajeros automáticos. En este país se garantizan los derechos de todas y de todos. El derecho a la protesta, pero muy especialmente el derecho al libre tránsito. Todas las venezolanas y todos los venezolanos tenemos derecho a caminar por donde nos dé la gana, cuando nos dé la gana. Fíjense que ayer domingo llegamos a la edición número 92 de nuestra Caracas Rueda Libre. Más de 1.572.000 personas han utilizado cada domingo los circuitos que nos permiten ir en bicicleta, en patineta, caminando con nuestras hijas y nuestros hijos desde los próceres hasta la Plaza Oliari. Pues esa toma que hacemos los domingos con las bicicletas, con la paz y la alegría la vamos a mantener de forma permanente, no la psicovía porque los vehículos tienen también que transitar, pero de forma permanente en todos nuestros espacios recuperados. Así que las caraqueñas y los caraqueños y también la gente de Chacao, si están ya atosigados y hartos de tanta violencia, vénganse para acá, para el Teatro Nacional que vamos a tener funciones de teatro todos los días a partir de mañana. Vamos a tener funciones de teatro en el teatro principal, en el teatro municipal, conciertos para la juventud. Y vénganse, porque aquí no vamos a permitir que se violenten los derechos de las caraqueñas y de los caraqueños, el derecho al libre tránsito, el derecho a la vida y el derecho a la paz. No porque recurriendo a Ana Arendt, recurriendo a Ana Arendt, es la banalidad del mal. Porque cuando se les pregunta, ¿y usted por qué? Bueno, porque quiero que Maduro se vaya, porque creo que Maduro es colombiano, porque hay que matar a Maduro. La banalidad del mal. La banalidad del mal. Entonces no se necesita, porque a lo mejor esos que desean la muerte a un ser humano, bueno, seguramente, sin duda, tienen madre, tienen padre, tienen hermanos. El que le dice vieja loca a una señora, tiene madre, o lo parió quién. ¿De dónde salió? Entonces, nosotros estamos obligados, y yo convoco a los alcaldes de los otros municipios del área metropolitana de la Gran Caracas, a que respeten y hagan respetar los derechos humanos de los que viven en el municipio Chacao, en el municipio Baruta, en el municipio Sucre, y en el municipio El Atillo, así como en San Antonio de los Altos, y en otros estados del país. Los alcaldes tenemos una responsabilidad con la paz y con los derechos que tienen las caraqueñas y los caraqueños. Ahí destrozaron, ahí destrozaron el Parque Carabobo el 12 de febrero. Bueno, de algún modo, de algún modo se los agradezco, porque va a quedar mucho más bello el Parque Carabobo en tres meses cuando lo terminemos de recuperar. Siguiente pregunta. Por Televen, Carlos Eduardo Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Me gustaría saber si en principio este decreto de paz incluye acciones adicionales a las que ya se han implementado para evitar la delincuencia y los homicidios en el municipio Libertador. Y también usted acaba de decir que es responsabilidad de los alcaldes garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Mañana no solamente el presidente ha convocado una movilización, sino también la Organización Voluntar Popular en la voz de su coordinador Leopoldo López. ¿Cómo se va a garantizar? Mire, en primer lugar, aquí hay, en esta República en la que usted vive como yo, hay unas leyes y hay una constitución de la República Bolivariana de BNP. Esas leyes incluyen o están incluidos en las responsabilidades que tenemos en los municipios. Y parte de esas responsabilidades está, parte de esas responsabilidades está la solicitud de un permiso para manifestaciones públicas. Usted entenderá que ese permiso no se le ha solicitado al municipio bolivariano Libertador. No nos han solicitado absolutamente ningún permiso. Por tanto, no hay ninguna manifestación autorizada para el día de mañana. Nos solicitó la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela nos solicitó permiso para hacer un gran concierto por la paz mañana en la Plaza Venezuela. Y en efecto, ya otorgamos ese permiso. Y con respecto a la primera parte de su pregunta, yo le quiero insistir en que si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Maduro es su dedicación a la búsqueda de la paz y su guerra contra la violencia. Y allí tiene usted el plan Patria Segura, el plan de paz y convivencia que lanzó el presidente Maduro. Nosotros estamos profundamente involucrados en el patrullaje inteligente. No sé si usted ha visto, no lo podrá ver en Chacao ni en Baruta ni en Sucre, pero aquí en cada poste están pegados los números de teléfono de cada cuadrante para que las personas puedan llamar en caso de una situación que tiene que ser atendida por las fuerzas del orden público. Por otra parte, mañana desplegamos en el municipio Libertador, en los espacios públicos, 1.682 funcionarios de la Policía de Caracas para que resguarden los espacios públicos de Caracas. Las plazas, los parques, los mulevares, el movimiento por la paz y la vida. Esas son todas estrategias precisamente para luchar en contra de la violencia y en contra de la delincuencia. Cualquier tipo de violencia, ¿ves? Porque la violencia política es una forma de violencia. La banalidad del mal es una forma de entrenar personas a través del odio, como hacen algunos periodistas en las redes sociales y en sus periódicos y en sus medios porque cuando publican esto, ¿por qué lo hacen? O cuando o cuando celebran esto, mira, ¿ves? Estos son, mira, estos son muñecos guindados con fernadas rojas incitando a que se ahorquen a los chavistas del mismo modo que hacían los nazis con los judíos en Alemania en 1946. ¿A ti te parece que eso está bien? Perdóname que te haga una pregunta, tú eres periodista, yo sé, ¿a ti te parece que esto está bien? Bueno, como se lo dije una vez, estoy aquí para hacer las preguntas. Pero no me puedes responder. Estoy aquí para hacer las preguntas. Ya, claro, gracias. Pero como ser humano te pregunto, ¿te parece que eso está bien? Siguiente pregunta. Por Ciudad Caracas, Melitza Matusalén. Pero no es un rabio, no es un rabio. Me querés pensar que era este evento, pero no me querés decirlo. Hola. Hola. Ah, buenas tardes, alcalde. ¿Cómo te va? Adelante. Ok. Son dos. Reiterando la pregunta de la colega, ¿cuál es la duración de este decreto? Y en dado caso de la oposición, la Alcaldía Libertador, si no recibe el permiso por parte de los estudiantes de oposición en la convocatoria que hizo Leopoldo López, ¿cuál va a ser la actuación de la Alcaldía Libertador en cuanto al permiso? Solo, solo se van a permitir manifestaciones públicas que cumplan con el requisito indispensable de solicitar el permiso correspondiente para que nosotros podamos cuidar a nuestros habitantes del municipio de Libertador. así que hasta tanto no haya una solicitud oficial de permiso, nosotros no podemos emitir una opinión. Y en cuanto al decreto, el decreto lo estamos firmando para que perdure, para que se mantenga y para que busquemos que el municipio de Libertador sea un ejemplo en la búsqueda de la paz y en la lucha contra el fascismo. Siguiente pregunta. Última pregunta, Radio Nacional de Venezuela, Glenis Márquez. La gente que no es así, ¡Nasí! 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 Adelante. Muy buenas tardes. Estas ruedas de prensa colectivas son bastante movidas. Adelante. Buenas tardes, alcalde. Yo quisiera que diera detalles acerca de ese concierto que se está desarrollando que se va a desarrollar en la Plaza Diego Barra. ¿Qué bandas estarán presentes y que haga un llamado a todos los caraqueños a que se apresone aquí a la Plaza Diego Barra a disfrutar de ese ambiente de paz que reina en la ciudad capital? Sí, miren, estamos convocando para toda esta semana, tenemos programación todos los días a todos los grupos culturales, todos, Dami Pamatala, Vituaya, todos los grupos que han venido haciendo vida aquí. Aquí tenemos ahorita en la Plaza Ibarra, vamos a tener a Nubin Lacay, los que cantaron esa canción bellísima que se llama Te Quiero Caracas, a Cheo Linares, distintos DJs, Dami Pamatala, Afro Rice, Rod Bexa, y así estaremos todos estos días, conciertos, tomas culturales, tomas gastronómicas, presencia de nuestros cultores, tomas deportivas de las plazas, ya el Potro está haciendo una planificación para que estemos en todas las plazas y en todos los lugares de Caracas. Y mañana el gran concierto de la juventud en la Plaza Venezuela a partir de las 9 de la mañana. Mañana va a salir publicado en los mejores periódicos de Venezuela, Ciudad Caracas y Correo de Lorinoco, la planificación completa de estas actividades. Yo quisiera darle la palabra a mi hermano Ernesto Villegas, que además de que es ministro, de que es revolucionario, tiene una experiencia importante como periodista en el desenlace de este tipo de eventos. Bueno, muy buenas tardes. Miren, yo quiero hacer una breve, muy breve reflexión. gracias a Dios, gracias a la claridad del comandante Chávez, gracias a la madurez de la revolución bolivariana y gracias a que la revolución bolivariana es mayoría, ha sido mayoría política en este país y seguirá haciéndolo. hoy no existe hoy no existe un cuerpo armado al servicio de la alcaldía metropolitana de Caracas. Ustedes se imaginan una situación como la que se ha presentado en el país con ese señor irresponsable al mando de la antigua policía metropolitana. Ustedes recuerdan a un personaje llamado Alfredo Peña. ¿Recuerdan lo que hizo con la policía metropolitana el 11 de abril del año 2002? Por fortuna, la Venezuela del año 2014 no es la Venezuela del año 2002. Este pueblo ha elevado sustancialmente sus niveles de conciencia y el liderazgo de la revolución bolivariana sobre la base de la experiencia con el legado del comandante Chávez y armado de esta constitución pues no es aquella revolución ingenua a la que sorprendió la celada de abril. Aquí hay un pueblo movilizado y consciente como un solo hombre y como una sola mujer con el liderazgo firme de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros del Partido Socialista Unido de Venezuela el gobierno bolivariano el gran polo patriótico los movimientos sociales las comunas consejos comunales en una voluntad mayoritaria por la paz y hay que hacer un emplazamiento a los otros alcaldes del área metropolitana de Caracas ya sabemos que al alcalde metropolitano de Caracas ya no hace falta hacerle ningún llamado porque ya escogió su lugar en esta historia por fortuna no dispone de los medios armados para complicar la situación pero hay unos alcaldes en el área metropolitana de Caracas que tienen responsabilidades de gobierno concretas con los ciudadanos de urbanizaciones barriadas y lugares públicos de este país donde se están cometiendo a la luz del sol y prevalidos de nocturnidad delitos el colega preguntaba sobre si este decreto de Jorge contemplaba la lucha contra la delincuencia y los homicidios pues cuando hablamos de la paz de la liberación de los espacios para la paz precisamente lo que nos proponemos es erradicar el delito la delincuencia entre esos delitos el homicidio que lamentablemente ha sido utilizado en Venezuela con fines políticos y hay familias de luto hoy en Venezuela por el homicidio político de unos irresponsables que como en el año 2002 fundan sus ambiciones de poder en la sangre regada sobre el suelo de Caracas la abrumadora mayoría de Venezuela que nos incluye a los chavistas pero que también incluye a los ciudadanos que por cualquier motivo legítimo no acompañan al gobierno bolivariano está por la paz y por eso los alcaldes de los municipios Sucre Chacao Baruta y El Atillo tienen que escoger si están con la institucionalidad democrática del país si están con la constitución bolivariana o si están con el golpe de estado y la desestabilización no se puede estar en la cuerda floja es momento de definiciones o se está con la constitución o se está con la conspiración señores alcaldes vean el ejemplo de Jorge Rodríguez que importante tener alcaldes demócratas que controlan cuerpos armados cuerpos de policía que tienen la obligación de preservar el orden público en sus respectivas jurisdicciones yo vengo esta mañana de venezolana de televisión donde se han presentado hechos que ya constituyen una sucesión de agresiones ya no es actos esporádicos se trata de un asedio sistemático contra un medio de comunicación a ver si se dan por enterados los señores de una organización llamada reporteros sin vergüenza perdón reporteros sin fronteras la corte interamericana de derechos humanos la sociedad interamericana de prensa y toda esta playa de organismos que se supone están preocupados por la libertad de expresión que dicen sobre el asedio sistemático a venezolanas de televisión a sus reporteros periodistas y trabajadores no dicen nada no han dicho nada ni lo dirán porque son cómplices del golpe de estado en marcha en venezuela y quiero llamar la atención con esto termino compatriotas sobre un hecho allí donde está venezolana de televisión los ruises urbanización los ruises hay tres niveles de gobierno el alcalde municipal carlos carís del partido primero justicia el alcalde metropolitano el señor antonio ledesma de la llamada mesa de la unidad y alguna cosa derivada de acción democrática y el señor gobernador del estado miranda enrique capriles del partido primero justicia tres niveles de gobierno que no hacen presencia frente a la agresión descarada a la luz del sol contra este medio de comunicación contra esta instalación pública contra esos ciudadanos de la república bolivariana de venezuela tiene que ser el gobierno central a través de sus cuerpos de seguridad la policía nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana los que preserven la integridad de las personas ustedes se imaginan que la guardia y la policía nacional se retirasen de venezolana de televisión es que hay que hacerle la tarea a estos alcaldes y al señor gobernador despierten dense cuenta de que pidieron el voto popular y lo obtuvieron para ejercer el gobierno para cumplirle a sus ciudadanos para cumplir con las responsabilidades derivadas del ejercicio de un cargo público y no para lucrarse de él o utilizarlo como trampolín para la desestabilización del gobierno nacional tienen la obligación de actuar cruzarse de brazos también constituye por omisión la sumatoria de fuerzas para enfrentar al orden constitucional así que termino diciéndole no hay medias tintas no hay cuerda floja quien ocupe cargo público que asuma sus responsabilidades en defensa de la constitución de la república bolivariana de venezuela y nuestro pueblo a la calle pacíficamente a defender la vida a defender la paz a tomar los espacios públicos que nadie se quede en su casa toda Caracas toda la gran Caracas que ama la paz a defender la paz a defender la vida a defender la constitución a la agresión y al odio respondamos con amor con una flor no permitamos que el odio se haga gobierno aquí gobierna el amor gobierna la paz que viva la paz que viva la vida que viva el amor bueno entonces apreciamos en las imágenes este es el acto para firmar el decreto 281 donde se declara a Caracas territorio de paz recordamos algunas de las palabras que mencionó Ernesto Villegas como lo es o se está con la constitución o se está en la conspiración con esto devolvemos el pase a los estudios su disposición de la les